muy buenas mis pistocitos y bienvenidos a otro episodio más de stardew valley continuo de la aventura y en el día de hoy tengo pensado limpiar un poco la granja vale en el día de hoy porque creo que no hay ningún evento ni nada pues voy a empezar a limpiar un poco la zona de la granja que está súper súper descuidada vale está muy muy descuidada y tengo maíz pero esto no lo puedo coger la calabaza para quien era no recuerdo ahora para quién era la calabaza a carolina vale 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 pues no pues entonces no puedo ir a hacer lo que quería vale misión ir a a buscar a carolina no me acordaba de esto ya chicos no acordaba esto tengo un poco descuidadito no voy a buscar a carolina vale carolina quienes carolina carolina la chica del pelo verde para buscar a carolina a ver si la encuentro y le entrego ya la calabaza será entregó y voy a limpiando ya de esto porque recuerdo que no hay nada cerca o sea no hay ningún evento cercano vale no es el cumpleaños robin y aquí está habéis pero espíritus pero no hay nada más me aburro podría estarme un ejemplo de sardina vale y aún es son las 8 de la mañana no sé dónde estará caroline vale pero está la casa del alcalde no vamos a la playa un momentito vale voy a la playa a buscar a ese algo para recolectar si no una almeja a veces hay más cosas vale dos erizos por ahora sólo dos servicios y dos servicios vale pues todo esto la avellana el erizo y la almeja para vender tranquilamente y misión ahora mismo encontrar a caroline a ver si la encuentro no sé por dónde puede andar pero hay que encontrarla n donde vive caroline es que me gustaría saber lo Es que nunca sé dónde vive la gente Aquí está el alcalde Caroline no cuida a veces a A este hombre ¿Dónde se puede haber metido Caroline? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Carolina, Carolina, ¿dónde estás? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Me harías un favor y limpiaría mi casa? Pero si ya la tienes bien Totalmente repugnante Madre mía No te regaló nada, hija Se enfada por toda esta mujer A ver, por aquí no creo que esté O sea, aquí dudo que esté Carolina Carolina, dime tú ¿Dónde te has metido? Por favor, Carolina, dime tú Aparece ya de una vez Necesito darte una calabaza ¿Dónde se habrá metido, tío? ¿Dónde leches estará, Carolina? Dime tú Es que no la encuentro por ningún lado, tío Ningún lado, ¿eh? Esto es increíble Aquí está, aquí está Madre mía Oh, la calabaza Es de las buenas Abigail se pondrá muy contenta Cuando la vea Gracias, mecánico Vale, pues vámonos Ahora sí Que ya nos podemos ir Mira No Me has traído un regalo Gracias De nada, hombre Ni nada Vale Ostras Pues ha costado, ¿eh? Ha costado contra Carolina Madre mía Pues ahora sí Voy a limpiar un poco la zona esa Voy a estar varios días Limpiando la zonita bien Porque no veáis Cómo está la pobre La guadaña Es que mirad todo esto, tío Me da un... Me da un... Da palo, ¿eh? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Una para ver El camino Y otro, pues mira A ver Maderita de la buena Y ahora Y ahora Como ya puedo quitar Estos troncazos Lo bueno Que dan Más noble Estos Vale Tendría que empezar Por aquí Por donde está Es que mirad Todo esto Madre mía No da asco Ni nada ¿Eh? ¿Handa un miel? ¿Miel silvestre? ¿Tú más? Hostia Y aquí tengo setas Setas, setas Yo tengo setas Madre mía ¿Has limpiado esto, chavales? ¿Qué? Madre mía Hay que limpiar Todo puede hacer en directo Pero bueno Lo hago aquí Grabando Ahora hay que ir Pa, pa, pa Pero si Estoy consiguiendo Una de O sea Me estoy quedando sin energía Vale Pues vamos a dormir Vamos a dormir También se está haciendo tarde Vale Vamos a dormir Recuperamos Estas fuerzas Vale Oh, de lujo Está lloviendo De lujísimo La berenjenas Esto no se puede Vamos a guardar cosas aquí Vale Vamos a guardar cosas allí Listo Listo A ver ¿Que soy un champiñón gigante? Un champiñón gigante Un champiñón gigante Tío ¿Que dará esto? Ah, mira Ah, mira Las setas Está bien saberlo Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Pues me ha dado champiñones Un buen setas De estas grandes Hay que limpiar esto No puedo No puedo Ahí hay un tronco Que no puedo Madre mía Le hago esto A pillar al tronquito ¿Ves ese tronco que está ahí? Ese aún no puedo Tengo que mejorar el hacha Pero ya es con hierro ¿Eh? Vale Lo vamos así Bueno, algo está quedando mejor esto Bueno, ahora en invierno Se deben Las flores se irán Eso espero No me da tiempo Ni de coña Pasamos del tren Paso del tren Que iría bien Porque te dan regalos A veces Los turistas Esto puedo Vale 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 Pues Yo que sé Todo esto que llevo encima Sacar una buena pastuca Vale Vale Vamos a dormir Oye Pues está quedando mejor La granja Vamos a acabar ya cosillas Uy Las gallinas Que no les he recogido Bueno No pasa nada Día 22 No he recogido Las gallinas Se me ha pasado Mensaje A ver Que nos dicen Hola Me ha quedado Que habéis visto Un artículo sobre ti En el periódico local Me parece Que en la vida En el campo Te traga muy bien Tomo el bolso de ti Cuídate cielo Con cariño mamá Pues ya está Dame esto Y Dame No Tengo que ir a comprar más No es Que estoy Al mínimo mínimo Aquí hay una berenjena ya Y aquí creo que ya No hay nada más ¿No? No Pero bueno Yo lo mantengo así Todo esto Lo voy a vender Así Vale Vale Pues voy hacia abajo Y con este pico No puedo Tampoco Estas piedras grandes Bueno No pasa nada Aún no está abierto ¿No? Porque abre a las A las nueve Vale Vale Pues me tengo que esperar Un poquitín Una media horita Esto es madera Para mí Y aquí tendría que venir yo A pescar Tengo que probar Para ver si está Ella en la tienda No acuerdo Como se llama Pero espero que esté En la tienda No está ¿No? Marni no está salido Vale Pues nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque No puedo Mejor dicho Vale Puedo ir haciendo cosas Pero Quería comprar Eno Para gallinas Vale Vale Esto 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 Y esto Esto por aquí Dame todo esto Que esto Serviría para Hacer algo No voy a engañar Hay mucho trabajo Que puedo hacer Pero está Quedando mejor Ya he limpiado Bastante Limpio Bastante No debe ver Algo más He limpiado Pero Esto lo he dicho Creo que lo puedo hacer En directo Como un pack Un capítulo largo Pero bueno Yo creo que no Haga la falta Haciendo un día Esto así Poco a poco Porque tampoco Quiero hacer fuera De cámara Lo que diréis Es que no has hecho Esto así O Sabéis Si no No me interesa Ostras Zeta lila Vale Tengo que hacer otro cofre Tengo que hacer otro cofre Y lo guardaré Puedo hacerlo No No lo puedo hacer La semilla De estas silvestres Las voy a vender Tío Que me dan Por aquí Y creo Que necesito Madera Vale Pues 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 Vale Vamos a pasar Vamos a pasar Hay que pasar De días Y empezar El invierno Que ahora ya Con lo poco tiempo Que queda No podemos hacer Nada Pero nada De nada O sea Yo pienso Que no se puede hacer Nada Porque ya Plantar Como que no Sabes que digo Que no voy a regar Y que se ponga Pucho Por si Porque así Ya me lo quito De encima Vamos a las gallinas Vamos a las gallinas Yo creo que lo mejor Que se ponga Eso Pucho Ya Tengo que comprar Tengo que comprar Eno Tengo que comprar Eno Vale Tengo que comprar En éxito Pero hasta que no sea La de esto Tío No puedo Vamos a buscar Por aquí Si hay algo Algo que recolectar Pero no creo Y esta es la casa De quien era Está cerrado Esto no sé Vale O comprar Eno Tendría que comprar Eno Si tengo que comprar Eno Tengo que comprar Eno Dejar pasar el día Dejar pasar Bueno Es que no sé Bueno Ya que estoy aquí Me voy a esperar Pero Compraré El Eno Vale Compraré Eno Y después Del Eno Me voy a ir A mirar A mirar El tablón De anuncios Y Estamos En la penúltima Semana Si no me equivoco Vale De De esto Entonces Tengo que mirar De A ver cuántos días Son 30 días Esto vale No No creo Que le quede mucho Dime que puedo Compraré Eno Barney Barney De esto De esto Hija, que necesito comprar, ¿eh? No, que mis gallinas se van a cabrear ¿No hay un timbre o algo? Me cago en diez, tío Ponte aquí... Pero ya, ¿eh? ¿Eh? No, no te irás, ¿no? No puede ser Madre mía, que estafa Pero ya está, tía, ¿cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevive, tío? Que me lo explique ¿Cómo sobrevive? Mira, mira No me gusta No te gusta todo lo que te doy Vale Pues estamos a martes Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Vale, pues pasamos el día de hoy Y lo iré dejando ya Y a ver lo que puedo plantar en invierno Vale, o sea, será otro episodio más Pasando días Arreglando la granja A tope Vale O sea, aunque no genere nada Tengo que acordarme de comprar Eno Y tengo que... Bueno, pues esto se va a perder Pero bueno, no pasa nada Sí Y la gallina no puede pasar otro día más, ¿eh? Sin de esto Pero bueno No tengo mensaje, ¿vale? Pues nada, gente Lo voy a ir dejando por aquí Otro episodio más de Star Wars Valley Y bueno Espero que os haya gustado Y como digo siempre Dad like, apoyáis al canal, apoyáis a la serie Comentar todo lo que queráis Y suscribiros que gratis Para no perderos nada Y nos vemos en el próximo episodio Adiós